Dante regresa con un recopilatorio que llega entre fuertes rumores que aseguran que el anuncio de Devil May Cry 5 es inminente y que su presentación tendría lugar en el próximo E3. De esta forma, como si Capcom estuviera calentando el terreno, ahora llega Devil May Cry HD Collection para PlayStation 4, Xbox One y PC, un recopilatorio de las tres primeras entregas de la saga que ya se lanzó en 2012 para Xbox 360 y PlayStation 3 y que llega sin ninguna novedad importante. No estamos en contra de los recopilatorios, reediciones o remasterizaciones por más innecesarios que puedan parecer en un principio. Al final son más juegos que añadir al catálogo de una plataforma y nuevas oportunidades de descubrir o redescubrir grandes clásicos, pero a veces en su concepción se toman decisiones extrañas como no haber aprovechado esta ocasión para incluir Devil May Cry 4 Special Edition que se lanzó en 2015 en PlayStation 4, Xbox One y PC y que hubiese atraído a muchos más fans de la saga y habría convertido a este título en el recopilatorio definitivo. Por lo tanto, si ya te hiciste con la colección en Xbox 360 o PlayStation 3, aquí no vas a encontrar ningún aliciente, más allá eso sí, de un aumento de la resolución en los tres juegos que pasan de los 720p de la anterior versión a los 1080p nativos de la actual. Debido a esto, los mismos contenidos se mantienen, al igual que los horribles menús a 4 tercios y baja resolución que podrían haber aprovechado para restaurar, algo que no creemos que hubiese supuesto un esfuerzo titánico para Capcom. Al menos, Devil May Cry HD Collection regresa a un precio ligeramente inferior al de hace 6 años, ya que ahora cuesta 29,99 euros, tanto en físico como en digital, 10 euros menos que en la anterior versión. Esta reedición nos ha servido otra vez de excusa para volver a jugar a los tres juegos y comprobar que tal han envejecido tanto a nivel jugable como visual, ya que, aunque no lo parezca, el original fue lanzado en 2001, su secuela en 2003 y Devil May Cry 3 Dante's Awakening Special Edition en 2006. El primer Devil May Cry fue dirigido por Hideki Kamiya y sigue siendo un juego con mucho encanto, un Resident Evil que acabó convertido en una gran aventura de acción y en el origen de toda una nueva saga, con un héroe carismático, una ambientación muy atractiva y una estructura bastante peculiar, mezclando exploración, algunos puzles y mucha acción. Para muchos, marca el origen de lo que conocemos actualmente como Hack and Slash, que ha acabado derivando en soberbios y frenéticos títulos de acción como Bayonetta, juego con el que la saga Devil May Cry comparte muchas similitudes, pues ambas son hijas del mismo padre. Dos años después llegó el fallido Devil May Cry 2, un título que simplemente se puede resumir como un accidente. Tras el excelente sabor de boca que dejó el primero, llegaba una secuela que mejoraba el sistema de combate, pero que empeoraba en todo lo demás. Un desarrollo lineal, con un deficiente diseño de niveles, una dirección artística muy desafortunada que perdía todo el encanto del primero y, en definitiva, un juego muy desafortunado en casi todos sus aspectos, aunque tampoco es un desastre y se puede llegar a disfrutar. Por suerte, en Devil May Cry 3, Dante y Sawaynik volvieron a dar en el clavo al recuperar la ambientación y la dificultad del primero y crearon un gran sistema de combate que hace que siga siendo un gran hack and slash y sin duda el que mejor ha envejecido jugablemente de esta trilogía. La versión incluida es la mejor posible, la Special Edition, que ajustaba la dificultad e incluye algunos extras como poder controlar a Vergil. Al igual que en Xbox 360 y PlayStation 3, este recopilatorio incluye 99 logros y trofeos repartidos entre los tres juegos, así como un apartado de extras con una completa galería de arte de cada entrega y la posibilidad de escuchar los espectaculares temas de la banda sonora. Sin embargo, como ya hemos mencionado al principio, aquí tampoco encontramos nuevo contenido respecto a la anterior versión. Gráficamente, los tres juegos se ven bastante bien, considerando que tienen más de una década a sus espaldas. Se mueven a 60 fotogramas por segundo totalmente estables y el aumento de resolución a 1080p hace que mantengan el tipo y ofrezca una imagen bastante nítida. Como ya os dijimos, visualmente son los menús los que más desentonan, algo que también sucede con las escenas de vídeo, aunque aquí asumimos que la solución es bastante más complicada. Sin embargo, en lo que respecta a los menús, sí que se podría ver solventado con facilidad, algo que denota la falta de esfuerzo y de cariño por parte de Capcom a la hora de traer de vuelta este recopilatorio. Tras su paso por PlayStation 3 y Xbox 360, traer de vuelta este recopilatorio de la franquicia y no incluir la cuarta entrega, nos parece una oportunidad perdida. Por lo tanto, si ya comprasteis esta colección hace unos años, tenéis que saber que no vais a encontrar ninguna novedad que merezca la pena. En cualquier caso, sigue siendo una colección recomendable para quienes quieran descubrir o jugar por primera vez a esta mítica saga y así ir calentando motores ante la posible llegada de la quinta entrega. ¡Suscríbete al canal!